Hola, bienvenidos a Forja del Juego, y en esta ocasión tenemos un paquetito de que nos envía el señor Kiro, de Kiro's Lab, para ver algunas cosillas de las novedades que va a sacar, o ya ha sacado en este momento, así que vamos a abrirlo, el paquetito, y a ver lo que contiene. Bueno, pues aquí tenemos el paquete que nos ha enviado el señor Kiro con unas cosillas, y vamos a verlas. Hay que admitir que hay algunas que son, digamos, perdón, que son novedades, así decirlo, incluso son versiones beta, así que no me salía. Vale, lo primero que nos encontramos, anillos para meter miniaturas, para llevarlas en las pandas, como tienen su abertura, bastante chulo. Para poder llevar las pandas colocaditas en un sitio va bastante bien, nos han enviado dos modelos de ellos, muy muy chulos. Pero este sé que me ha llamado mucho la atención, porque es un anillo que es modulable. Lo puedes colocar como quieras, y según me ha dicho... Lo que no sé es como... A ver, no quiero cargarme... A mi hijo... Vale... Y este se puede... ¡Ah, amigo! Para poder llevar las unidades como tú quieras, tienes el modulable, que es este, completo, que también se puede agregar a otros. ¡Ah! O sea, que es suro. Entonces, esto sería para poder llevarlas. Este sería lo único... Para poder llevar las unidades en diferentes posturas, para poderlo cuadrar por medio del terreno. Y puedes llevar una de estas fijas, que lo pones al final. Vamos, esto es para batalla masiva, para venir muy bien. Porque si te llevas la unidad así, y desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí, y desde aquí te lo llevas. Que hay que llevar algo para atrás, se puede mover. ¡Ah! Pues me ha gustado, me ha gustado la idea. Lo voy a dejar por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Luego, también me ha mandado... El balón que me faltaba para BlockBall. Que teníamos el de 32, el de 40. Me falta el de 28, por si acaso. Cuando juegue con alguien que tenga equipos en pena de 28. Así que... Me viene de lujo. Y tres balones, como podemos ver aquí. A ver si quiere quitar esto, que está cogiendo protagonismo. Muy, muy detallados. Balones sueltos, que vienen bastante bien. Y aquí viene uno envuelto completamente. O sea, este ya no sé ni lo que es. ¡Oh! Es que está haciendo ya impresiones en resina. A ver si quiere... Si quiere enfocarle bien la cara. Super chula la miniatura. Y esto es lo que trae el paquete que va a mandar señor Kiro. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!